Hola, soy Lourdes Chukipiondo y les doy la bienvenida a Mindful Travel Viajes con Sentido, el podcast de PlaceOK. Para los que recién nos sintonizan, les cuento que este programa tiene por objetivo dar a conocer lo que es el Mindful Travel y el estilo de vida Mindful, esto es vivir, viajar y disfrutar del mundo tomando en cuenta los principios del Mindfulness o la atención plena. En cristiano y para entenderlo mejor, quiere decir disfrutar de lo que hagamos prestando total atención al momento presente, experimentándolo con los cinco sentidos. Es por eso que a lo largo del mes les compartimos dos microprogramas, en uno de ellos les presentamos diferentes destinos alrededor del mundo y consejos para recorrerlo de una forma Mindful y en el otro les comparto consejos para tener una vida más plena y feliz. Además tenemos dos programas al mes de mayor duración, donde conversamos con expertos internacionales sobre diferentes temas y hoy me acompaña desde Colombia Alejandra Millán para conversar sobre los viajes de bienestar o mejor dicho los viajes con bienestar y sus beneficios. Alejandra es CEO de Wellness Trip Colombia, embajadora Mindful de la asociación Mindful Travel Destinations para Colombia y embajadora del Global Wellness Day. Ha asesorado más de 35 proyectos desde lo privado y lo público en la construcción de experiencias con aprendizajes significativos para el turismo. Actualmente trabaja en el desarrollo de rutas con bienestar dentro de los corredores turísticos de Colombia que articulan naturaleza, cultura y comunidades a través de la recuperación de las tradiciones ancestrales de los territorios y la restauración de los ecosistemas. Bienvenida Alejandra, gracias por acompañarnos. Lourdes, muchísimas gracias por esta invitación a Mindful Travel, un viaje con sentido, de verdad para mí es un gusto estar en tu programa y poder hablar de este tema que creo que nos encanta a las dos. Así que un saludo muy especial para todas las personas que se conectan contigo a través de este podcast. Alejandra, cuéntanos un poco de ti. ¿De qué parte de Colombia eres? ¿Qué estudiaste? ¿Y desde cuándo te dedicas al turismo? ¿Y cómo nació en ti esa pasión? Bueno Lourdes, yo soy de Bogotá, nací en la ciudad de Bogotá. Actualmente vivo en Santa Rosa de Cabal, que queda ubicado en el paisaje cultural cafetero de Colombia. Pues mira, básicamente todo este tema alrededor de lo que es el bienestar, estilos de vida que conecten al ser humano con un propósito, pues lo tengo prácticamente desde que creo que era muy chiquita. Y hace como 20 años estoy muy relacionada con todos estos temas enfocados en el equilibrio del ser humano y de generar una conciencia alrededor de esa conexión con la tierra. Más o menos estoy hace unos 20 años, pero me formé profesionalmente en educación. Durante 15 años fui directora académica de diferentes instituciones educativas acá en Colombia. Y pues en medio de todo eso obviamente una pasión por los viajes impresionante que los hacía de una manera como muchos los hacemos, ¿no? Fui turista o no turista, no me gusta más ser viajera. Entonces me encantaba viajar y hace como 8 años estoy seriamente metida en todo lo que es el tema de turismo. Incluso obviamente uno entra a estudiar todo, la guianza turística y obviamente con lo que es la parte de la empresa y me he dedicado a lo que es el diseño y construcción de vivencias y experiencias que conecten no solamente al viajero, sino que también se entretejan las comunidades y los territorios y a su vez los viajeros se conviertan en esos embajadores que den reconocimiento a los aspectos culturales de los territorios, pero también que dejen unos aportes más allá de lo económico con el mínimo impacto posible en nuestros ecosistemas. Ahora que lo mencionas, haciendo cuenta, yo también podría decir que estoy ya metida, metida netamente en turismo casi el mismo tiempo, 8 años más o menos. El tiempo ha pasado volando y me inicié modestamente haciendo algo que me gusta mucho, algo en lo que yo me formé que es el periodismo y estaba muy relacionada con las tecnologías, ¿no? Con las tecnologías digitales y bueno, lancé un producto que uniera ambos campos y el turismo era el tema, el eje temático porque descubrí que me gustaba mucho y también tuve que aprender, ¿no? Como tú lo dices, siendo, bueno, formada en educación, es muy bueno que uno se capacite en el sector donde va a involucrarse, donde va a trabajar. Igual me pasó a mí, tuve que aprender sobre este maravilloso mundo y en verdad no me arrepiento. Y ahora también apasionada, igual que tú, por el tema del turismo consentido. Y precisamente el turismo tiene diferentes segmentos, pues responden a diferentes y diversas demandas de los viajeros. ¿Y cómo es que decides entonces orientar tu empresa, Wellness Trip Colombia, al sector del bienestar? Empezó así desde el inicio, yo lo veo por el nombre, me imagino que tú desde el inicio decidiste orientarla hacia ese segmento. ¿Es por lo que nos comentas que tú ya venías muy ligada al mundo o lo viste como una necesidad de mercado, que había una buena oportunidad para lanzar un emprendimiento? ¿Cómo fue ese proceso, Alejandra? Por favor, cuéntanos. Mira, Lourdes, la verdad vi algo que me, dos, vi dos cosas en la vida que me apasionaban. Una, por supuesto, todo este tema alrededor del bienestar, pero no solamente desde el bienestar personal, sino también el bienestar, como te digo yo, de las comunidades y los territorios. Entonces, lo vi y fuera de eso vi el turismo. Entonces, una gran oportunidad de mezclar dos cosas que a mí me apasionan muchísimo. Digamos que jamás lo pensé como, como wow, o sea, es como una idea de negocio. Lo pensé más como un desarrollo a nivel personal y de poder hacer algo que realmente me hiciera feliz o que me llene y a eso es lo que me dedico hoy en día. No quiere decir que la educación no, porque duré 15 años, por supuesto, y ese tema pedagógico no se pierde, pero definitivamente se fusionaron perfectamente. En el momento en que yo dije, ok, hay algo que se llama turismo y bienestar, obviamente empecé a investigar un poco. Dije, ok, pero bueno, vamos a ver cómo va este bienestar y cómo empezamos a construir. Y encontré una forma también de hacer un proceso de resignificación, de recuperar nuestras tradiciones ancestrales, nuestro territorio. Bueno, o sea, realmente fue eso. Más allá de decir, aquí hay una oportunidad de negocio. Yo siempre en mis capacitaciones digo que para uno estar aquí en el tema del turismo y sobre todo hilar tan sensible con estos temas, pues definitivamente lo tienen uno que apasionar. Y lo primero que tiene que hacer uno es tener un estilo de vida. Uno tiene que ser coherente con lo que está haciendo. Te escucho, Alejandra, y de verdad que me identifico muchísimo. Es como escucharme a mí a veces hablar cuando comparto mi experiencia. Compartimos exactamente muchos puntos similares. Empezamos en el tema del turismo porque descubrimos que es una pasión, algo que nos gusta. Es como una herramienta de ayuda. Yo te contaba detrás de los micrófonos antes de salir al aire que muchos años he trabajado por organismos internacionales de desarrollo y el equipo que ahora forma parte de PlaySok también ha tenido esas experiencias, cada uno en diferentes etapas de su vida, en diferentes contextos, pero al final nos une lo mismo. Esa pasión de que podemos hacer algo que no sea solo por el tema comercial, sino que además crea un impacto. Y creo que eso es justo la esencia de Mindful Travel de lo que vamos a hablar ahora más adelante, porque buscamos no solamente nuestro bien, sino el bien de los demás. Y hacerlo con pasión. Pues la gente que está en turismo y que descubre que esa es su vocación, creo que en todo trabajo, ¿no? Cuando descubres que es su vocación y la haces con gusto, no lo vas a sentir ni como trabajo. Así que por ese lado, te entiendo a la perfección. Estoy muy conectada con lo que dices. Y bueno, volviendo al tema del turismo y bienestar, que estamos ya mencionando, ¿qué potencialidades encuentras tú en el segmento de los viajes de bienestar? De tu experiencia, ¿cómo ha ido evolucionando esto en el mercado? ¿Crees que se está incrementando? Pues mira, Lourdes, yo lo que veo es que el tema del turismo y bienestar tiene que ver más con unos aspectos culturales, ¿no? Normalmente cuando nace toda esta historia del turismo y bienestar, pues el turismo y bienestar normalmente venía creciendo alrededor del spa, venía creciendo alrededor de un segmento con una alta capacidad de gasto. Entonces se colocaba un turismo de bienestar solamente para ciertos niveles socioeconómicos. Cuando yo pienso que todos los seres humanos tenemos derecho al bienestar y todos los seres humanos tenemos derecho también a encontrar eso que nos guste, que nos apasione, que nos genere un propósito y también que nos produzca felicidad. Entonces poco a poco vemos cómo esto ha venido evolucionando, ha pasado de un turismo de bienestar más hedonista, más preocupado en el yo propio, en los temas de lujo, en los temas de resort, y vemos cómo ha ido evolucionando hacia ese turismo más conectado, más consciente, más con propósito, qué hace realmente que no solamente piense en mi propio bienestar, sino también en el bienestar de las personas que me reciben, de los anfitriones, de los lugares donde yo voy a estar. Entonces vemos cómo eso nos permite a nosotros ampliar un poco más, o sea, abrir un poco más estos segmentos. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder, digamos, con todo este desarrollo del turismo? A mí me gusta llamarlo el turismo con bienestar más que el turismo de bienestar, para que sea más equilibrado este turismo con bienestar. Lo que vemos ahora es que hay una gran necesidad, hay una gran necesidad como seres humanos. Los seres humanos necesitamos hoy en día encontrar sentido a muchas cosas. Los seres humanos hoy en día necesitamos conectarnos nuevamente. O sea, la pandemia creo que nos ha dejado unas reflexiones muy profundas, para algunos, tal vez para otros no, pero vemos cómo en esta tipología de turismo, obviamente haciendo una muy buena construcción, un muy buen diseño de experiencias, podemos ofrecerles a estas personas que a través de este turismo se puedan volver a centrar, puedan incluso encontrar su propósito de vida, y además de eso también lleguen a ese proceso de equilibrio, sobre todo porque estamos hablando que una de las afectaciones más grandes ahora es el bienestar mental. Entonces, lo que podemos nosotros es empezar a construir, pero cuando construyamos es construir de verdad, pensando en el otro, desde la parte empática, desde ese principio de alteridad, no solamente construyendo, empaquetando cosas muy básicas, o sea, a veces la gente lo resuelve, yo siempre digo que a veces resuelven el turismo de bienestar muy sencillo, y es metiendo una clase de yoga, de pronto haciendo un masaje, o de pronto llevándonos los termales, y ya con eso piensan. No, el turismo de bienestar tiene una profundidad y es pensar en el otro ser humano y pensar también en qué es lo que ellos quieren resolver y cómo nosotros vamos a diseñar esas vivencias y esos aprendizajes significativos para que de verdad haya un proceso de transformación. Entonces, yo pienso que si nosotros empezamos a construir de esa manera, vamos a tener unos productos coherentes y acorde a lo que el ser humano como ser humano requiere en este momento. Coherentes también es una palabra clave, es una base para que los operadores de turismo que sientan que conectan con esta propuesta de viajes, lo pongan en marcha porque tenemos que ser coherentes, o sea, si vamos a proponer un turismo con bienestar, un turismo del tipo mindful, en el cual nos preocupamos por el bienestar o transformación positiva a las personas del planeta, del bien de los demás, debemos ser coherentes y consecuentes con esa propuesta, ¿no? Debemos ya venir con el chip de respetar el planeta, respetar la biodiversidad, los animales, las personas, preocuparnos por el otro y de tener también por lo menos estilos de vida saludables o tratar de serlo, ¿no? Entonces, es muy importante porque los viajeros que nos van a acompañar en esas experiencias van a depositar su confianza en nosotros porque vienen por un objetivo muy claro que es contribuir con su mejora, con su transformación, con esa paz espiritual, con esa conexión, con ese ministerio físico, mental y emocional y no es tan sencillo como armar un paquete y visitamos el primer día, el día dos, el día tres, ese estudio itinerario y listo, ¿no? Esto va un poquito más allá. Creo que merece cierta responsabilidad de parte de quienes operemos este tipo de experiencias. Y aprovechando que habías mencionado ya, Alejandra, algo de la pandemia, quiero comentar que hay un metanálisis realizado por investigadores canadienses quienes demostraron un incremento en los casos de depresión, estrés y ansiedad originados por la pandemia. Este informe fue publicado en la revista científica Psychiatry Research a finales del 2020 y esto no hace sino empeorar el terrible estado de la salud mental de las personas alrededor del mundo antes de la pandemia. Porque antes de la pandemia ya veníamos con una crisis en el tema de salud mental. Ahora, Alejandra, ¿crees que estos viajes de bienestar van a ser más solicitados ahora que estamos volviendo a viajar luego de una crisis sanitaria tan grande? Hay muchas cifras que indican que sí, que las personas se están volviendo un poquito más conscientes. ¿Tú ya lo has percibido así? Yo creería que sí. Yo creería que sí, Lourdes. Yo no sé si, digamos, de los más de 6 mil millones de habitantes que habemos en este planeta, si ellos tengan identificado realmente qué es el turismo con bienestar o el turismo de bienestar o el mindful travel. Pero definitivamente yo creo que aquí los que primero tenemos que empezar a generar esa conciencia y empezar a comunicar a través de nuestros diferentes canales, pues somos los operadores turísticos, las agencias de viajes y lo que tenemos nosotros es que empezar a inspirar a la gente para que se acerque, digamos, a estos tipos, a estas tipologías de viajes. Porque puede que haya personas que sí conozcan, que existan y digan, es que yo quiero vivir un turismo de bienestar o yo quiero un turismo con bienestar. También puede decir gente, yo estoy buscando algo especial, yo quiero algo de descanso, pero también quiero algo de conexión, pero también quiero algo que sea amigable con el medio ambiente y aún así no identifican, digamos, como decir específicamente yo quiero turismo de bienestar. Pero ya con lo que la persona está manifestando que quiere, sabemos que van hacia eso. Entonces las personas hoy en día están buscando viajes con sentido, o sea, viajes que tengan un significado, no es viajar por viajar. Estos viajes tienen que producirme algo a mí aquí adentro, pero también se está generando esa conciencia de, ok, yo viajo a este lugar y este lugar y las personas que me reciben y los lugares que me reciben, ¿cuál es su compromiso con el planeta? ¿Cuál es su compromiso con las comunidades? Y eso nos obliga a nosotros, los operadores, las agencias y todos los actores del turismo a que tenemos que replantear qué es lo que estamos haciendo y el cómo lo estamos haciendo también para definitivamente responder a esa preocupación que existe actualmente, a esa preocupación alrededor de los turistas, pero más allá de responder a esa preocupación es empezar a colocar los granitos de arena que se requieren, donde la política de sostenibilidad no puede ser más un documento escrito de adorno, sino que de verdad tiene que llevarse a un proceso de cumplimiento y de ejecución, pero desde la parte consciente, no es cumplir por ahorrarme tres pesos o por atraer más turistas, sino es cumplir porque yo adentro lo siento, porque definitivamente yo tengo ese compromiso con el planeta, de una u otra manera tenemos una deuda muy grande, entonces vemos que sí existen, algunos identifican que es turismo de bienestar y dicen sí, y otros sin decir turismo de bienestar, sabemos que están buscando turismo de bienestar o turismo con bienestar o turismo consciente. Entonces, es como decir, no es tanto que importa el concepto porque al final lo pueden o no identificar o llamar de ese modo, pero sí que estemos atentos como operadores y diseñadores de experiencias a poder comunicar de forma adecuada cuál es nuestra propuesta para atraer a ese tipo de viajeros que tienen una necesidad o presentarles esta propuesta diferente de viajar que puede satisfacer sus necesidades, sus requerimientos y ayudarlos a alcanzar un mejor estado de bienestar en los tres niveles físico, mental y espiritual. Interesante, además interesante algo que habías dicho y que quisiera retomar es porque mencionaste que a veces y por mucho tiempo en el segmento turístico, en el sector turístico, los viajes de bienestar han estado relacionados en muchos casos al lujo. Hablamos de wellness trip y nos imaginamos resorts hermosos en Bali o en las Maldivas y es que el bienestar puede ser inclusivo, debería ser accesible para todos. De hecho, el turismo, no solamente el turismo y el bienestar, el wellness, sino el turismo en sí debería ser una actividad que pueda permitírsele a todos, ¿no? Para eso, bueno, hablamos a veces del concepto de turismo social que debe ser súper inclusivo, accesible, lo demás. ¿Qué opinas al respecto? Totalmente de acuerdo y mira que justamente este año acabamos de pasar digamos ya la semana de lo que es la celebración del Día Mundial del Turismo que termina el mes prácticamente es esa celebración y este año la temática central fue turismo inclusivo y cuando se habla de turismo inclusivo pues es no solamente un turismo para hacer un de que nosotros digamos en los en los destinos hagamos una adaptación específica para tener atender a todos los turistas independientemente de sus diferencias sino que además de eso pues tiene que ver también con con esa posibilidad de que de que definitivamente el turismo debe ser para todos y cuando hablamos del bienestar el bienestar tiene que ser para todos no puede simplemente centrarse en 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 un grupo socioeconómico especial obviamente todos los destinos quisieran tener ciertos visitantes con unas capacidades económicas o con unos gastos específicos pero también hay que tener en cuenta es que absolutamente todos los seres humanos tenemos derecho a vivir en bienestar y si a través de un viaje a través de un viaje se puede lograr pues nosotros también tenemos que empezar a construir para todos o sea tenemos que empezar a abrirnos un poco más y entender que también hay que hacer una acción pedagógica con la gente y enseñarle que existen formas diferentes de viajar y que una y que no solamente es viajar sino también recibir todos esos procesos de transformación interno como un viaje me puede ayudar a cambiar conceptos estilo de vida como un viaje me puede enseñar a mí a relacionarme mejor con mi entorno como un viaje me puede enseñar a apreciar realmente la naturaleza o me puede ayudar además de eso a dar respuestas a preguntas internas que a veces uno tiene entonces yo pienso que no puede estar solamente enfocado en un solo nivel socioeconómico sino que definitivamente nosotros tenemos que empezar a abrir unos un poco más y empezar a diseñar y construir para todos y es que el turismo genera tantos beneficios es una poderosa herramienta de aprendizaje no solo a nivel cognitivo sino a nivel físico emocional internamente nos ayuda a conocernos a estar presentes para nosotros mismos y eso ayuda a estar presente para los demás brinda otros beneficios muchos más y sobre todo ahora que es tan necesario luego de la pandemia por lo que estoy convencida que el turismo no puede ser un lujo tal como lo has venido comentando concuerdo con todo lo que has dicho y en este contexto precisamente de usar todo el potencial que tiene el turismo es que surge el Mindful Travel Alejandra puedes resumir de qué se trata y por qué te pareció tan importante como para incluirlo en la propuesta de Wellness Trip Colombia claro que sí mira el Mindful Travel o el turismo consciente lo que nos enseña es a cambiar las maneras de viajar a cambiar la forma como nosotros nos relacionamos con los destinos que estamos visitando es aprender a tener un viaje donde hagamos una conexión en el momento en el aquí y en el ahora pero donde nosotros aprendamos a relacionarnos de una manera equilibrada con las comunidades de una manera equilibrada con su cultura de una manera respetuosa en los territorios por eso se llama de ser conscientes consciente de lo que hago en el territorio consciente de lo que pienso en el territorio consciente de lo que digo en el territorio esa cuando nosotros hablamos de esa conciencia específicamente eso quiere decir que vamos a tener la capacidad de valorar lo que vamos a encontrar pero además de eso vamos a estar abiertos desde esa conciencia a recibir esos nuevos aprendizajes que nos van a permitir transformar la vida entonces mindful travel es una forma de viajar consciente por los territorios de aprender a valorar cada detalle que hay allí y es empezar a preocuparnos más por lo esencial que es totalmente intangible que por lo mismo tangible entonces por eso nos invita a hacer ese turismo consciente ¿por qué empezamos nosotros a trabajar mindful travel? porque definitivamente es lo que nosotros veníamos haciendo de una manera digamos sin antes haber llegado a mindful travel o sea es algo bien curioso lo mismo que hablamos ahora anteriormente o sea que a veces hay turistas de bienestar que no saben que son turistas de bienestar pero su forma de viajar ya lo demuestra nosotros lo veníamos haciendo al estilo mindful travel y no teníamos ni idea que estábamos haciendo mindful travel hasta que empezamos a conectarnos directamente con el tema y comprendimos que al final lo que realmente nosotros estamos haciendo es un turismo consciente y fue por esa razón que llegamos allí sí sí así hay muchos emprendimientos que también hemos identificado que ya venían haciendo o diseñando experiencias muy cercanas al mindful con ese interés de contribuir con el planeta contribuir con las comunidades locales de ser muy respetuosos de ser o proponer viajes responsables y en verdad que se agradece y si es que ahora lo encaminamos bajo el nombre del concepto de mindful travel pues bienvenido bienvenido sea para mí cuando a veces resumo tengo que resumir el concepto de mindful travel lo menciono como la evolución del turismo coger un poquito lo mejor del ecoturismo lo mejor del turismo educativo del turismo de bienestar lo mejor del turismo social y en verdad que también me gusta mucho esa propuesta porque nos hace repensar cómo hemos estado viajando y tratamos de contribuir en que se genere un cambio en la persona que decide viajar con nosotros y obviamente a través del impacto positivo en el lugar en el destino que visitan las comunidades que visitan y bueno Ale tú sabes que aquí en el programa hay muchos profesionales estudiantes de turismo que nos escuchan y quería preguntarle si fueras tan amable y contarnos un poquito cómo es el proceso que tú sigues para crear una experiencia mindful sobre todo integrarla con el territorio ya habías mencionado que trabajas de alguna manera muy particular para que se destaque el ADN del territorio y supongo que allí pones muy en práctica tus dotes de pedagoga educadora porque es una herramienta muy útil el tema de la educación supongo que por allí también tú te apalancas para diseñar estas experiencias ¿qué te parece si nos das algunos ejemplos de cómo trabajas esas experiencias mindful cómo las diseñas? claro que sí mira o sea básicamente hay una metodología muy clara que tengo digamos en el diseño y lo primero que nosotros tenemos que comprender es que las experiencias es algo intangible es algo subjetivo es algo tan personal que es lo que nosotros buscamos que sienta o sea aquí nosotros trabajamos directamente es yo ¿qué quiero realmente que sienta esa persona cuando llegue al territorio cuando se reúna cuando escuche círculos de palabra o sea ¿qué quiero realmente que sienta esa persona? o sea siempre cuando nosotros vamos a diseñar una experiencia lo primero que yo me tengo que preguntar ¿qué es lo que quiero que sienta de una manera multisensorial? lo segundo pues es una parte obviamente hacer todo un proceso de investigación del destino del territorio donde vamos a estar en esa investigación yo utilizo una palabra y es hacer una lectura holística del territorio cuando uno dice una lectura holística es no solamente lo que veo y lo que me cuentan sino además de eso lo que yo siento cuando estoy dentro del territorio eso me permite a mí empezar a comprender cuáles son las dinámicas del territorio las dinámicas de la comunidad y además de eso también me permite identificar cómo vamos a conceptualizar el producto que se está construyendo en ese territorio y cuáles son los insumos los recursos tanto naturales y culturales que se pueden apalancar y además de eso cómo desde la parte de turismo consciente nosotros vamos a llegar a ese territorio o sea cómo lograr que todo lo que estamos viendo allí nosotros podamos generar a través del turismo del turismo consciente todo un proceso de conservación y preservación y al mismo tiempo un proceso de restauración entonces hacemos todo este proceso de investigación que nos va a dar todas las herramientas que nosotros necesitamos para luego pasar a un proceso de conceptualización y en esa conceptualización empezamos a construir todas esas narrativas profundas y por supuesto a saber cómo de manera consciente nosotros vamos a generar esa relación o sea cómo vamos a crear esa relación entre viajero territorio y comunidad cuando ya tenemos toda la parte de la conceptualización del detalle de cada una de las vivencias cada vivencia tiene que tener su razón tiene que ir identificado qué va a impactar en experiencia mental emocional espiritual y física también tiene que tener identificado cuál va a ser el impacto de esa experiencia en la comunidad y cuál va a ser el impacto en el territorio entonces se detalla una por una por una por una por una dentro de todo el producto ahí empezamos a hablar de lo que son los micromomentos y por supuesto de lo que es ese mapa de experiencias que se deben tener y ahí pasamos al momento de implementación obviamente dentro de todo ese proceso de implementación es toda la comunidad o los que están digamos como trabajando pues empiezan a revisar el producto que se está haciendo cómo se está haciendo qué podemos corregir qué hace falta todo depende si lo vamos a hacer 100% en naturaleza si lo vamos a hacer de pronto en alguna comunidad específica una población específica o sea todos esos detalles empiezan digamos como a revisar y al final de eso por supuesto cuando ya todo absolutamente está muy bien entretejido entonces con un concepto muy claro y muy profundo y muy detallado porque si algo tiene el Mindful Travel es que no se preocupa por lo macro sino por lo micro o sea es muy 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 desde la esencia de cada cosita que se construye tiene que tener un por qué o sea no puede estar porque sí y además de eso tiene que tener un hilo conductor que al final me dé un propósito de ese viaje o sea todo tiene que estar como digo muy bien entretejido para llegar al proceso de comercialización así como a grosso modo desde desde el aspecto metodológico es la forma como como se se construye o la forma como como diseñamos y precisamente a nosotros nos ha pasado de que se nos acercan a veces empresas de diferentes tipos empresas turísticas que nos solicitan el diseño de experiencias Mindful o nuestro catálogo de experiencias y nos dicen esto por qué va este detalle o eso no se parece a los tours que estamos ofreciendo ya y yo les trato de explicar esto no se trata de un tour o de un paquete turístico tal cual lo conoces yo lo trato de presentar como experiencias de bienestar que realizas durante un viaje pensemos en que las personas y estas propuestas de tipo de viaje van dirigido a personas que tienen una necesidad por lo tanto los grupos tratamos que sean más pequeños que sean experiencias muy personalizadas y es que se puede conocer el perfil más allá de lo convencional de la persona que su edad su procedencia sino saber qué necesidades qué es lo que busca qué problemas de repente tiene a nivel físico mental y espiritual para poder construir en base a eso y obviamente alinearlo con todo lo que el territorio puede ofrecer entonces en ese sentido Alejandra creo yo y dime si no estoy equivocada que juega un rol muy fundamental la persona que acompaña al grupo no es no quiero que se vayan a ofender nuestros compañeros guías de turismo pero no es un guiado convencional tampoco hablamos de guiones interpretativos como siempre los hemos conocido que vamos identificando las características del territorio porque aquí el guión incluso lo conversábamos con Ángela Aguilar de la Asociación Mindful Travel Destinations de España no es exactamente un guión porque nosotros no simplemente vamos a estar yendo y compartiendo las características o describiendo el territorio sino que el acompañamiento va a ser diferente en momentos en que vamos a recorrer un territorio en silencio en otros vamos a ir prestando atención plena y tenemos que el que guíe el grupo el que dirige la experiencia tener esa sensibilidad ese conocimiento esas habilidades para si la persona está un poco dispersa poder traerla al momento presente conocer las técnicas de respiración un poquito de Mindfulness de repente para ayudarlo a enfocarse y utilizar sus cinco sentidos ¿qué opinas de esta parte tanto de la persona que acompaña al grupo como de la interpretación que se va a hacer del acompañamiento a las personas que van a viajar con nosotros? Claro lo que pasa es que aquí aquí tocas dos temas que son interesantes obviamente la persona que vaya a hacer el acompañamiento pues tiene que respirar hasta por los poros digamos todo el tema de Mindful todo el tema de bienestar no puede ser una persona acelerada no puede ser una persona que como digo yo va haciendo lo que dices tú con el perdón de mis compañeros de guianza turística parece que estuvieran repitiendo como loritas y disparan como si fueran de estos equipos de bola de tenis que no dejan a la gente ni pensar absolutamente nada pues obviamente no es una guianza convencional porque tiene que tener unos conocimientos previos relacionados de poder en este caso interpretar a la persona que tiene al frente y poder identificar de una manera muy personalizada qué es lo que la persona necesita en ese momento mientras está caminando en un sendero mientras están incluso mientras están en los temas de alimentos identificar incluso hasta la forma como esa persona debe dormir porque hay también unas necesidades alrededor del sueño entonces si tiene unos lo que venía hablando anteriormente esos son los detalles que uno construye en el momento en que uno diseña uno diseña desde el antes el durante y el después y en el tema de los guiones interpretativos mira que muchas veces hay unas grandes situaciones con la parte de cuando uno dice interprete y es que la interpretación no es leer como una lorita mojada sobre algún tipo de patrimonio sino interpretar es poder conectarme con ese lugar poder conectarme con la lectura teórica científica o histórica y al mismo tiempo es interpretar por eso se llama interprete o sea no es leer sin comprender sino por el contrario poder encontrar eso que de pronto otros no han encontrado en la lectura y aquí en Mindful nosotros todo el tiempo tenemos que estar interpretando interpretando territorios interpretando sentimientos interpretando emociones o sea todo el tiempo tenemos que estar con esos grados de sensibilidad y por eso efectivamente tiene que la persona que haga la guianza pues tiene que tener estos grados de sensibilidad porque pues si no sencillamente no sería un producto Mindful sino que sería un normal un recorrido turístico normal el recorrido turístico vivencial por último ya si le quieren poner un nombre rural porque se acerca a una población pero la esencia cambia la esencia cambia por eso es muy importante tener en cuenta si vamos recapitulando en el tema de Mindful los que están interesados en seguir esta línea de viajes este estilo de viajes también es un estilo de vida no hay que ser muy consecuente con lo que proponemos el viajero lo va a percibir es claro no podemos ofrecer viajes conscientes si nosotros en nuestra operación o en la parte administrativa pues estamos consumiendo un montón de papel no nos preocupamos por el tema de consumo de los recursos no tratamos bien a nuestro personal no somos una empresa formal irresponsable que cumple hasta con la parte de impuestos o sea tenemos que ser un todo holístico es la palabra es tanto holístico para la empresa holístico como seres humanos y para lo que vamos a ofrecer lo que vamos a crear importantísimo los puntos que has mencionado del personal del tema de interpretación en muchos casos incluso yo me atrevo a decir ya lo he dicho antes de que a veces va a importar más que el territorio en algunos momentos más que conocer un territorio es la persona el rol que nosotros como seres humanos vamos a tratar de incidir en ese viajero porque muchos es un viaje bueno es un viaje de transformación entonces si bien es cierto no es un solo viaje se va a transformar totalmente la persona pero vamos a contribuir a su transformación personal tanto de ella como del poblador local entonces si es que nosotros queremos incidir en esa persona pues tenemos que diseñar cada experiencia cada actividad dentro del itinerario si es que lo queremos llamar así o dentro del programa de viaje experiencias con un sentido que puedan dejarle un aprendizaje a la persona que cuando regrese a su lugar de origen pueda revivir esos momentos y pueda haber obtenido alguna herramienta que le pueda poner en práctica en su vida cotidiana entonces esto es bien interesante es un reto para diseñar experiencias de este tipo pero es muy muy bonito porque te deja una gran satisfacción saber que estás contribuyendo que estás aportando tu granito para lograr la transformación de alguien más Alejandra ¿qué tal si nos cuentas algunas experiencias que tú has diseñado qué programas tienes en lo que respecta a Mindful Travel que podemos encontrar desde tu propuesta ¿no? ¿en qué territorios estás operando? a veces nos cuentas algunas de esas experiencias que ya estás diseñando y poniendo en marcha para que algún viajero que esté interesado pueda vivir y reservarla contigo claro que sí claro que sí mira nosotros tenemos uno de nuestros productos que está dentro de los mejores productos se llama catalogado entre los mejores productos se llama meditación con ballenas este es un producto que básicamente lo que busca es que la gente se conecte más allá de hacer un avistamiento yo la verdad he tenido unas pequeñas discusiones muy serias con el tema de avistamiento de flora y fauna y yo digo siempre es que o sea sean las aves o sean los mamíferos ellos no solamente están para que nosotros los observemos ellos son unos seres al igual que nosotros que tienen unas características tienen un propósito tienen una razón de ser y cuando diseñamos todo este este producto alrededor de meditación con ballenas lo que nosotros logramos fue hacerlo en un territorio que es el departamento del chocó en el pacífico donde hicimos todo un proceso de primero construcción llegamos a a dictar digamos como una capacitación con las comunidades porque eso es una parte importante que nosotros tenemos que tener no es solamente llegar a un territorio y decir bueno quien tiene listo y camina en paqueto no hay que llegar y hacer un trabajo con la comunidad inicialmente hay que involucrarlos a ellos y hay que ayudarlos en su fortalecimiento también eso es una parte de la responsabilidad que tenemos entonces digamos inicialmente hicimos eso obviamente para que la misma comunidad descubriera los valores que tiene y ellos mismos se dieron cuenta que parte de su cotidianidad terminaba convirtiéndose en una experiencia entonces digamos este 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 producto no solamente tiene el hecho de irme a conectar con las ballenas para descubrir mi propio mensaje personal teniendo en cuenta que las ballenas son esas grandes mensajeras esas bibliotecas que han guardado información desde los inicios del planeta y poder el hecho de nosotros conectarnos con ellas y poder acceder a esos mensajes que nosotros requerimos entonces en este viaje lo hacemos pero en este viaje no solamente lo hacemos con ellos sino que hay una preparación previa para llegar a ese proceso hay ese compartir con los rituales que hace la comunidad afrodescendiente en el territorio hay unos temas gastronómicos hay hay una hay un encuentro con esos saberes de la comunidad y bueno ese ha sido uno de nuestros productos que es estacional porque pues las ballenas solamente nos acompañan de julio a septiembre aproximadamente pero eso es uno de nuestros productos tenemos otros productos adicionales que hemos asesorado como es el sentido de tu mente que tiene que ver con el el mindful diving que es llevar ya todo el tema con de conciencia pero al fondo del mar también es un producto que es hermosísimo y en la selva colombiana en la selva del guaviare ahí tenemos otro producto también que hemos asesorado y que recomendamos muchísimo que es un viaje galáctico ancestral y que tiene que ver con eso esa conexión entre la galaxia los ancestros el territorio el reconocimiento de esos saberes y por supuesto el cómo nosotros como seres humanos empezamos a reconocer unas cualidades que tenemos así como rápidamente contándote porque si no acá nos quedamos toda la conversación está muy bien está muy bien gracias por contarnos esas bonitas experiencias porque así motivamos a más personas que se interesen en este tipo de experiencias que son maravillosas de verdad que Ale ha sido un programa muy interesante muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido esperamos más adelante poder tenerte nuevamente porque seguro que va a haber muchos temas más nuevas experiencias por compartir pero no quiero despedir el programa si es que no me comentas qué proyectos tienes en qué estás involucrada ahora qué se viene con Alejandra Millán y ese trabajo como embajadora Mindful Travel en Colombia bueno para Mindful Travel ahorita se nos viene un congreso que es en noviembre del 24 al 26 de noviembre vamos a hacer el congreso iberoamericano el segundo congreso iberoamericano de turismo de bienestar este año con un papel muy relevante para Mindful Travel va a ser en Manizales aquí digamos en el paisaje cultural cafetero va a ser la sede y vamos a tener ya pues conferencistas internacionales digamos que de la talla pues de Jimmy viene en José también vamos a hablar un poco de bioturismo vamos a hablar de turismo regenerativo vamos a mirar los temas de marketing digamos que va a ser un congreso bastante interesante para seguir despertando el interés de todas las personas que quieren hacer un turismo bonito que quieren hacer un turismo consciente que quieren empezar a construir y que quieren despertar a unas formas y a unas maneras diferentes de poder hacer viajes entonces digamos en eso y bueno y seguimos aquí con proyectos en Colombia ahorita estamos con un proyecto diseñando para el meta con otro proyecto diseñando en Nariño otros acá en Risaralda y con conferencias talleres digamos que es es lo que ha sido siempre como el desarrollo llevando ese mensaje a las comunidades y llevando el mensaje también a los operadores y a los empresarios del turismo para pensar de una forma diferente entonces las personas que estén interesadas en seguir toda esta recatafila de proyectos muy interesantes emprendimientos que está liderando o trabajando Alejandra Millán ¿en dónde te encontramos? ¿cuáles son tus redes sociales? ¿tu web? por favor Alejandra compártenos claro que sí me pueden encontrar en Facebook con Alejandra Millán 80 en Facebook en Instagram Alejandra Millán Live y en la página web www.wellnesstripcolombia.com ahí también nos pueden nos pueden encontrar gracias nuevamente Alejandra ha sido un gusto conversar contigo y saber que compartimos muchos objetivos en común quedamos a disposición para seguir promoviendo de forma conjunta las experiencias Mindful Travel cuenta con Place OK con nuestro equipo para lo que se pueda ayudar y sumar en este esfuerzo de difundir ese estilo de viajes y estilo de vida muy beneficioso para todos y para los que estén interesados en ese tema los invitamos a unirse a nuestro grupo en Facebook Mindful Travel Experiences Alejandra que tú ya estás en el grupo también te invitamos o sea que todo lo que quieras compartir conocimiento información tips usa el grupo te invitamos para que publiques todo lo que tú desees esas experiencias por ejemplo esas iniciativas que tienes con total confianza también podemos conectarnos por Facebook Instagram y Pinterest como Place OK en Twitter estamos como Place guión abajo OK y en TikTok promovemos la tenencia responsable de animales nos encuentran como Benito y sus amigos o arroba Place OK recuerden tener una vida plena y feliz no es tan difícil como parece bye bye y buenos viajes bye Alejandra muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Lourdes y un saludo a todos los que nos escuchan y un saludo y un saludo